Nació hace casi 30 años y hoy es una de las firmas de moda más rentables de nuestro país. La cadena catalana Mango sigue apostando por su expansión internacional y sobre todo por el mercado asiático. Solo Moda ha estado en exclusiva con su presidente y fundador, Isaac Andik. Es nuestra entrevista de autor de hoy. Vender ilusiones a precios asequibles. Esta parece ser la fórmula adoptada por la empresa para atravesar la crisis actual. El origen de esta compañía se remonta a 1972, cuando los hermanos Isaac y Nam Manandik, propietarios de Mango, empezaron a importar ropa de otros países, como por ejemplo Turquía, para venderla a tiendas de España. El presidente del grupo es Isaac Andik. ¿Dónde reside el éxito de Mango? Pues el éxito de Mango reside en lo mismo que todas las empresas que van para adelante. El secreto es trabajar, trabajar y trabajar. Tener un muy buen equipo, un súper buen equipo, rodearse de un muy buen equipo. Tener las ideas claras y el concepto muy claro, transmitir hacia donde vamos a todo el equipo, para que todos lo tengan claro y que todos rememos en la misma dirección. Nosotros lo que hemos intentado desde el principio es socializar la moda. Hasta hace pocos años la gente, me sabe mal decirlo, o mal vestía o no podía vestir bien. Y con Mango lo que hemos conseguido es tener la moda con una calidad estupenda, a un superprecio, en un marco muy bonito y con un servicio fantástico y con todas las garantías. La moda es una evolución real, es un arte, es una creatividad, porque cada mes estamos creando algo distinto. Es muy difícil saber lo que hay detrás de una prenda, el esfuerzo que hay, el crearlo, el pensarlo, el ponerlo al día. Parece que no vayamos evolucionando, pero si nos miramos las películas de hace 5 o 10 años, de cómo vestíamos ahora, no tiene nada que ver. Por lo tanto, la moda es una evolución constante, es una creatividad, es apasionante. La moda es algo bonito, es algo creativo y por esto nosotros no sabemos hacer las cosas feas. Si hacemos oficinas, pues son bonitas, están llenos de arte, están diseñados bonitos, porque va unido con la moda. ¡Gracias!